Bienvenidos a este segundo KINUS, KINUS de preparación para Yudal Fnison, cumpleaños del Rebbe, KINUS de preparación para Pesach, Zman Heiruseinu. Chicos, si en todo momento un KINUS, una reunión de KINUS es importante, ahora mucho, mucho más todavía. El Rebbe nos enseña que el poder de traer la gule, de realizar la gule, está en las manos de ustedes, KINUS, de los chiquitos. Y entonces, hoy nos reunimos, antes de estas fechas tan importantes, en el mes de Nison, el mes de los milagros, para reunirnos en Toiro, Tfilo y Tzedoko. Y con muchas sorpresas hoy, con muchos invitados, vamos a ver muchas caras conocidas, de repente, de otros países. Lo vamos a pasar bien, KINUS, lo más importante es que ustedes, chicos, cuando dicen los Tzukim de Toiro, cuando hacen la Tfilo, cuando ponen Tzedoko, tengan en mente y sepan el poder que tienen, y que es real. Y que Hashem escucha las Tzfiles y la Toiro de ustedes, y para él es muy, muy dulce y muy puro. Vamos a empezar con el Poshik de Toiro, de este Eret Yisrael, de un Hayal que hace un tiempo ya no lo vemos. Poshik de Toiro, Natan Nechmark. Y respondan ustedes con fuerza con él. Muy, muy bien, Natan, muchas gracias. Y que nos escuché a muchos, están diciendo bien, algunos están diciendo aquí por todo. ¿Qué nos digan con Hayos? Estamos todos juntos, cada uno en su casa, pero estamos subiendo al Shammayim todos juntos, que en el Aje, estamos unidos. Responde con Hayos. Para el Poshik de Shmá, volvemos acá a Buenos Aires, al Hayal Mordechai Preter. Shmá, Israel, Adonai, Eloyeinu, Adonai, Echod. Muy bien, Mordi, muchas gracias. Seguimos con el Poshik de Behol Dor Vador, un Poshik que de paso es muy importante ahora, porque estamos en el mes de Nison, y que tenemos que vivir todos los días el Yetzías Mitzrayim. Mejor Dor Vador, vamos a escuchar de la familia Barnatán, que vive en Tzvaz, en Eretz Yisroel. Mejor Dor, Vodor, Hayo, Odor, Linoj, Es, Asmoy, Keinu, U, Yotov, Mitzrayim. Muy bien, contestaron Kindolaj, y aprovechamos ya a saludar a nuestros amigos, la familia Barnatán, en Tzvaz, en Eretz Yisroel. Para el Poshik de Koy Yisroel, vamos a los Estados Unidos, a la ciudad de Monsi, a la familia Bachman. No nos vemos hace mucho tiempo, muy bien que nos contestaron, y muchas gracias a la familia Bachman. Para el Poshik de Kikoroiv, y que nos contestan con más rayos, dale. Poshik de Kikoroiv, desde Eretz Yisroel, la familia Moskovich, que se fueron hace bastante tiempo. Poshik de Kikoroiv, en Eretz Yisroel, la familia Moskovich, me encanta de paso la vestimenta. Poshik de Kikoroiv, vamos a volver a América, América Latina, a Panamá, la familia Guterman. Kikoroiv, y en este Poshik queremos escuchar todo el Chayez que ustedes tienen para dar. ¡Veite, asé, nicho, oro, umblói, col, coles, que voy yo, un mati, oro, umboise, cloros, colen, y ojo y col. Muy bien, familia Guterman, muchas gracias, y que nos contestan un poco más fuerte ahí. ¡Bereishis! Bereishis, volvemos acá a Capital Federal, un jayal que va a decir, y la familia Litvak, que van a decir con muchos jayos, ustedes respondan con jayos. ¡Bereishis! ¡Bereishis! ¡Erekim! ¡Es! ¡Ashomayim! ¡Bes! ¡Oretz! Gracias, familia Litvak, para Poshik Vecinantam, de nuevo, unos amigos nuestros de acá, de Buenos Aires, y que nos digan con jayos, con fuerza, Poshik Vecinantam, la familia Lapidus. Poshik Vecinantam, le bonek, ve divarto, bom, besita, bebeiteko, ubelepteko, madere, ube yomeko, ukumeko. Muchas gracias, familia Lapidus. Y están contestando bien, Kendalaj. Para el Pozok Yogati, volvemos a Tzfaz Eretz Yisroel. A unos amigos que se fueron hace no demasiado tiempo. Y aprovechamos ya para saludarlos, la familia Moscovich. Yogati, velo, matati, altamin, lo, yagati, umatati, altamin, yogati, umatati, altamin. Muy bien, muchas gracias a la familia Moscovich y Kendalaj. Respondan con más rayos todavía acá en este Pozok, Vio Hafto. Que también unos amigos de Eretz Yisroel, la familia Litvak. Muchas gracias, familia Litvak. Pozok Veseh, desde Zona Norte, en Provincia de Buenos Aires, la familia Benchimol. Gracias, familia Benchimol. Para el Pozok Yismach, el Pozok nos enseña que tenemos que servir a Hashem con alegría. Tenemos una sorpresa, una familia que se mudó a Canadá. La familia Rosenberg, acompañado por la familia Juteretsky, creo que así se dice. Y Kendalaj, en este último Pozok, con toda la fuerza. ¡Gracias! 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 esta parte del Kinos cantando con el Rebbe que no tenga vergüenza aplaudan y cantan junto con el Rebbe que no tenga vergüenza 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 adelante junto con él. y Gracias, Morelipu. Seguimos con el último paso, que es el paso de Tzedoka. Si no tienen la mano, les voy a dar unos segundos. Tzedoka tiene una segura muy especial que apresura la llegada del Moshe Kandelach. Entonces, cuando ponemos la moneda y tenemos en mente, y podemos decir que queremos que se realice y se concrete, que realmente llegue el Moshe ya, ya mismo. Vamos todos juntos a Eretz y Zerol. Ahora, unas palabras sobre la fuerza de los Kandelach y los tiempos que estamos de un Shliach del Rebbe, que se llama Shlomo, el Rabino Shlomo Levi. Hola chicos, ¿cómo andan? Una pregunta, quiero escuchar bien fuerte. ¿Quién cree en todo lo que el Rebbe dijo? No escucho, más fuerte. ¿Quién cree en todo lo que el Rebbe dijo? Muy bien, muy bien. Ahora quiero decirte algo. No solo el Rebbe dijo que viene Mashiach, sino el Rebbe como un novi, prometió que viene Mashiach ahora. Y todavía no vino. Tenemos que hacer ahora las últimas cosas chiquitas que vengan a Mashiach. Y depende más de ustedes que cualquier otra persona del mundo, porque ustedes tienen más poder. Entonces, ahora más que nunca necesitamos solo algunas cositas de ustedes, porque el mundo necesita de ustedes. Porque ustedes no son solo nenes, ustedes son Tzivo y Hashem. Hashem necesita, el Rebbe necesita de cada uno de ustedes con algunas cositas. Más allá de todo lo que los Morim dicen, que también es lo principal. Pero una cosita, primera cosa, en el Davenen, hablar y hablar con Hashem y pedir que venga Mashiach ya. Ya quiere decir ya, pedir. Segunda cosa, que cada uno pueda estudiar temas de Mashiach. Que cada uno, tercera cosa, que cada uno pueda transmitir a los amigos, a los parientes, a los padres, a los tíos, a los abuelos. Tendremos cualquier tema de Mashiach que estudiar. Cuarto, que cada uno llame a todos los conocidos que tengan Matsashmura. Quinto, que cada uno tenga Bitojen. Bitojen es la cosa principal para ahora. Tenéis que estar siempre contentos y saber que Hashem prometió, el Rebbe prometió y va a ser ahora. Así que gracias, el Rebbe va a venir y va a darte gracias a cada uno de ustedes, porque ustedes son grandes Shluchim. Besat Hashem, Mashiach Nao. Gracias, Davino Shlomo. Kinderach, muchos de ustedes ya empezaron el primer día, que fue el día de ayer, martes, en este Mirtze que estamos haciendo, Hajona, preparación para Yudaf Nisun. Esto es un regalo al Rebbe para Yudaf Nisun, porque el Rebbe nos dijo claramente que cuando nosotros estudiamos Teure, eso para él es un regalo. Mucha familia que ya empezaron, la idea es estudiar estas hijas del Rebbe que mandamos a través de los teléfonos o está en el sitio que puso Ole Hinoj. Ahí está el Koivetz de estudio, hijas del Rebbe para Pesach. La idea es que uno estudie con su hermano, hermana, papá, mamá, quien está con él en la casa. Cuando nosotros estudiamos con las hijas del Rebbe, estamos conectándonos con el Rebbe y dando al Rebbe en ajas. Ahora que nos tenemos un estreno, un video animado nuevo para que ustedes disfruten, un video que nos pueda ayudar un poquito de pasar estos tiempos que a veces son difíciles para nosotros. ¡Disfrútenlo! Por fin, por fin se dio mi gran deseo. Siempre, siempre soñé con viajar con el Yahu Anabí en sus viajes. Ya hice mucha, mucha tefilá para que el Yahu Anabí se me revele. Y ahora, miren, acá está. Buenas noches, Rabi Yoshua Ben Levy. ¿Cómo te puedo ayudar? Quiero viajar con usted y ver todo lo que hace. Perdón, pero no puedes, ya que van a haber cosas que te van a molestar. Y vos vas a querer preguntarme. ¿Y cuál es el problema? La única condición es que me des tu palabra, que no me vas a preguntar nada. En el momento que me hagas una pregunta, será momento de volver. Bueno, te doy mi palabra. Entonces vamos, no podemos perder tiempo. Aquí en esta casa pasaremos la noche. Shalom, 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 invitados. Me encantaría hospedarlos. Muchas gracias por venir a mi humilde hogar. No tengo mucho para ofrecerles, pero aquí tienen una sopa y un poco de pan. Y ahora pueden dormir acá sobre esta paja. ¡Gracias por venir a mi casa! ¡Despertate, Rabi Yoshua! ¡Tenemos que irnos! En la mitad de la noche. ¡Oh, esta vaca es lo único que tiene esta familia para vivir. Esta es la forma que el Yawa Nabi agradece. ¡Mata a la vaca! Acuérdate, que no me podés preguntar nada. ¡Shalom! ¿Tienen un lugar para nosotros? ¡Uf! Pueden dormir en el establo si quieren. ¡Despertate! ¡Rabi Yoshua! ¡Vamos afuera! ¡Tenemos trabajo! ¡Mmmmm! 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 ¡Magnífico! Un palacio de 180 habitaciones. Pero para una persona que nos trató tan tan mal. ¡Recordá tu palabra! ¡No podés preguntar nada! ¡Uy! ¡Wow! Mirá esta ciudad. Son todos muy ricos. ¿Alguien tendría un lugar para nosotros? ¡Mmmmm! Yo no puedo. Justo se... falleció el perro. Yo no puedo. Mi papá no me deja. Chao, gente de esta ciudad. les deseo que sean todos líderes mira mira este pueblo tan humilde es tan simple shalom salón pueden por favor hospedarse en mi casa no en la mía yo quiero la mitzvá muchas gracias que se haga que sólo uno de ustedes sea líder ya no puedo soportar más necesito eliao annavi que me expliques todo pero tendrás que volver a tu casa entiendo por favor explícame todo porque mataste a la vaca de la familia pobre que nos trató tan tan bien había un decreto en el cielo en el chamaym que esa noche iba a fallecer la mujer de la casa por eso maté a la vaca para que ella no falleciera y por qué construiste un palacio para el hombre rico que nos trató mal ese hombre tenía un tesoro escondido cerca de la construcción si él seguía construyendo lo iba a encontrar por eso le hice ese palacio igual la construcción no es fuerte y en poco tiempo se va a derrumbar todo y a esos ricos que no nos invitaron porque les diste la braja la bendición que sean todos líderes eso no es una baja no es ninguna bendiciones es el opuesto sabes que cuando hay muchos líderes ¿sabes lo que pasa? hay muchas peleas y eso destruye a la ciudad por eso mismo ah los más simples diste la bendición que uno solo sea líder ahora entiendo para que no hayan peleas y para que haya paz ah bien veo que entendiste ahora rabia y yo entendés que cuando vos ves algo y no entendés saber siempre que hay algo detrás lo mismo se respectó a todo lo que hace Hashem Dios en su mundo lo está manejando todo el quédate bien tranquilo a veces las cosas parecen así o allá siempre está el plan divino detrás y siempre siempre para nuestro bien y ahora rabia Yushua hasta luego nos vemos pronto en Yerushalayim ¿Les gustó? genial a mí me encantó chicos se viene Pesach hay mucho mucho para hacer ya lo saben hay que ayudar mucho mucho en casa hay que preparar las cuatro preguntas hay que preparar la gota hay que preparar la pieza limpiar la mochila mucho para hacer hay que también hacer MFZOIM a pesar de que estamos cada uno en casa hay que cuidar la salud mucho mucho es una situación un poquito difícil para hacer MFZOIM hay formas de hacer MFZOIM en momentos difíciles en momentos difíciles es cuando el hayal realmente brilla y para terminar hoy vamos a hacer un super juego un juego sobre Corbon Pesach oh hola Kinderlach vienen conmigo me voy a la granja para ver las cabritas los corderitos trajan la comida para los animales ok oh ahí están los grandes vamos a dar de comer los grandes primero después les explico por qué venimos acá a ver acá está ya que están comiendo bien les explico chicos en pocos días es Pesach el Pesach se trae el Corbon Pesach imagínense que viene el Moshiach hoy y todos nosotros tenemos que traer el Corbon Pesach en el Beis Amintosh tenemos que aprender queda poco tiempo entonces viene acá a la granja ustedes me acompañan para elegir y buscar un animal ah justo ahí están los chiquitos se trae de los chiquitos o un corderito o una cabrita chivito chiquito y entonces lo que vamos a hacer es hacer un juego de Corbon Pesach Master vamos a aprender repasar y jugar un juego muy muy intenso muy rápido y quien presta atención y juega bien va a ganar una medalla de Corbon Pesach Master quieren aprender conmigo cómo traer un Corbon Pesach vamos bienvenidos Kinderlag al entrenamiento para hacer el Corbon Pesach para este año Top 10 Pesach 5780 esto no es el juego todavía acá vamos a aprender vamos a hacer preguntas de repaso presten atención para poder luego jugar quien es obligado a traer el Corbon Pesach? Yudim tu portero no puede traer si no es Yudí este Corbon es solo para Yudim hombres y mujeres están obligados de la misma manera y solamente te oiren puros si uno que tiene Thomas Mace por ejemplo no puede traer el Corbon Pesach justamente este año lo vamos a poder hacer igual porque cuando todo Amisroel está Tomey se puede traer el Corbon Pesach entonces acá para repasar digan la respuesta en fuerte por favor una mujer tiene que traer un Corbon Pesach? bien correcto un Goy puede traer uno? muy bien y si uno está Tomey puede traer una persona? muy bien seguimos ese fue repaso nomas no es el juego todavía como? esto es un poquito más complicado que Delag esto se hacía en Haburois grupos el Corbon Pesach no lo traía cada persona para sí mismo si no se hacían grupos de Corbon Pesach por ejemplo todos los que hacen Davin en un Boulognes Vermeer deciden que van a hacer el Corbon Pesach juntos cada uno pone un poco de plata corbon un y compran un solo corbon tiene que ser Tos yudim en el grupo tiene que ser Tehoidim en el grupo no pueden tener Homets los que van a participar y cuando comen ¿y por qué es así esto? porque el Pesach dice no puede quedar de este Corbon hasta la mañana o sea hay que consumir comerlo todo todo y entonces todos participan en comerlo así se termina y aparte el Corbon Pesach se comía al final de la Seude el Corbon Pesach era el postre cuando uno está lleno la panza está llenita recién ahí se come el Corbon Pesach entonces cada uno comía muy muy poquito cada uno comía un Kazayes más o menos como el tamaño de la velita de chaves que repartimos para Mertzoim la chiquita ese es el tamaño más o menos de un Kazayes cada uno comía poquito al final del Seder de Pesach por ejemplo que acá estamos en la ciudad de Yerushalayim porque de paso el Corbon Pesach se podía comer solamente en qué ciudad? en Yerushalayim porque tiene mucha que ducha estaban todos los ciudadanos ahí porque llegaron para Pesach para el Regal entonces cada casa tenía un cartel o sabían que acá que Gilas Bolón Sumer come su Corbon Pesach acá están todos listos para que venga el Corbon y acá nos quedamos para hacer el Seder y comer nos pasamos de casa en casa acá va a comer Gilas el Babich acá va a comer el Coiler y así se prepararon los Jaburois los grupos en cada casa para comer el Corbon Pesach juntos acá repasamos en voz fuerte contesten dónde tenían que comerlo? cuánto tenía que comer cada uno? mínimo? un Casais y se podía comer con pan pita? ya dijimos sin jomets un matzo se comía con matzo y moro jover esto es simple qué tipo de animal se usaba para el Corbon Pesach? varias condiciones tiene que ser o corderito o chivito algunos le dicen cabra no sé tiene que ser joven tiene que ser macho y tiene que ser jovencito no puede ser grande no puede ser un animal maduro qué tipo de animal tenía que ser? digan fuerte qué tipo de animal? qué edad tiene que tener el animal? y si tiene que ser yingale o meidele? muy muy bien escucho que algunos están contestando fuerte con fuerza a ver, a ver, a ver cuándo? el Corbon Pesach se traía se sacía el Corbon Pesach no en Pesach era el Pesach 14 de inicio en el día que nosotros al mediodía dejamos de comer jomets claro que sí porque cuando traen el Corbon Pesach al mediodía ya uno tiene que tener todos sus jomets afuera tiene que ser luego de Hatsois o sea, luego del mediodía ok? muy bien entonces acá son qué mes se hace el Corbon? qué mes? fácil más fuerte qué día del mes y qué momento del día se hace? se acuerdan las respuestas Kendallach? puedo seguir? ok dónde? dónde? en el Beis Amigdosh en la Azor del Beis Amigdosh o sea, el pato del Beis Amigdosh van a preguntar Kendallach si todo a misrón hombres y mujeres están todos en Grusolaim y todos están trayendo Corbon Pesach cómo entraban tantas personas en la Azor en el Beis Amigdosh la respuesta es muy simple el número uno Kendallach lo hacían en tres tandas dejaban entrar un grupo cuando estaba lleno dejaban los demás afuera salían ellos entraban los otros tres tandas aparte entraban solamente los representantes o sea toda la jabura el grupo estaba esperando en la casa mandaban uno con el Corbon él traía el Corbon y después volvía con la carne a la casa para que lo hagan asado y lo coman juntos y lo iban a comer en grupo 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 Pregunta uno en cuantas tandas así el Corbon digan en fuerte en cuantas excelente nadie dijo mal donde se hace donde se hace como se llama esa parte el Beisamiktosh yo se en el Beisamiktosh como se llama esa parte aso muy bien aso seguimos comer detalles en como hay que comer comer el Corbon Pesach se come en el grupo original si uno se anotó para comer en tal grupo no vamos haciendo cambios en el medio se come asado obviamente eso es una de las mitz es una mitz hace creo es una mitz hace se come como asas y motor solo hasta hazois o sea solamente hasta la medianoche por eso nosotros tendrán que comemos el Afi Koimen al final el Seidel en la primera noche lo comemos solamente hasta hazois en la medianoche se acuerdan que el primer Seidel hacemos más rápido porque esto es como el Corbon Pesach para nosotros por eso lo hacemos antes de hazois decían Halel en el momento de comer el Corbon Pesach y hay una mitz hace de no romper ningún hueso del Corbon Pesach con que acompañaban o acompañamos el Corbon con Matzei Motor que se canta mientras se come y hasta que hora se puede comerlo acá tenemos vemos en el Acorde Pesach nosotros ponemos el Zeroya en recuerdo al Corbon Pesach este año lo vamos a hacer nosotros y acá ya que ustedes saben y contestaron bastante bien ahora quiero saber ¿puedes ser vos un Corbon Pesach Master? entonces ahora va a empezar el juego no va a ser como la vez pasada que dábamos 25 segundos para contestar sino vamos a dar entre 3 y 5 segundos para gritar la respuesta ahí va y ahora para el juego ok arrancó 5 segundos para cada pregunta Corbon Pesach Master este animal que están viendo en esta imagen sirve para Corbon Pesach o no? piensen y tiempo no sirve se nota en los cuernos que este animal no tiene un año de edad mucho más grande que en la gestión no va a ser fácil si vos vas a ser o vas a querer ser Corbon Pesach Master tienen que ser expertos seguimos 13 14 o 15 cual de estos 3 días del mes de Nison se trae el Corbon Pesach Yudgimul Yudaldo Tesbob y tiempo 14 es correcto Erev Pesach se trae el Corbon Pesach ahí mejor que el primero Kendra en estas dos imágenes ni explico de que se trata cual es la imagen correcta respecto al Corbon Pesach 5 4 y tiempo correcto Corbon Pesach la Twitter prohíbe que se cocine entonces lo que se hace hay que hacerlo asado próximo este es un poquito más fácil que el Kendra en que ciudad y para esta vamos a dar solamente 4 segundos en que ciudad se podía comer el Corbon Pesach y tiempo solamente en la ciudad de muy bien ahí escuché muchos chicos Yerushalayim no se podía sacar la carne fuera de Yerushalayim ya que tiene mucha que ducho seguimos Kendra yo se que están sudando yo también uuuh cuanto es el mínimo de carne que uno tiene que comer para cumplir el Corbon Pesach cuánto tiene que comer mínimo de 5 como se llaman los encoides eso y tiempo la respuesta si es Kazayes más o menos como el tamaño de esa velita ahí o la cajita chiquita de fósforo muy bien todos uuuh este es difícil Kendra esta imagen les tiene que recordar de un mitzvah lois hace algo que no debes hacer con el Corbon Pesach quien sabe digan la respuesta en fuerte si no no vale recuerden que mrs lois hace que cosa no se puede hacer con el Corbon Pesach 3 2 y tiempo correcto no se puede romper un hueso cuando estas comiendo el Corbon Pesach claro que estamos hablando del Corbon Pesach que es en Pesach hay Pesach se come matze pero que tiene que ver especificamente las matze con comer el Corbon Pesach 5 4 3 y tiempo correcto hay escucha algunos se come matze junto con el Corbon Pesach de hecho ustedes saben que Hitler ha sido un sandwich matze motor y Corbon Pesach Kendra esta imagen les tiene que recordar un tema muy muy importante en como hay que comer el Corbon Pesach el tiene las manos en la pancita parece que esta medio o muy muy lleno que tiene que ver eso con la mitzv de comer Corbon Pesach quien sabe 5 4 3 2 y tiempo tiene la respuesta fuerte ya muy bien el Corbon Pesach es el postre del Seider se come con la panza llena después de comer todo en la suda recién ahí se come el Corbon Pesach al final durante el tiempo del golos se come en lugar del Corbon Pesach el Afikoimen al final de la suda estamos ya para no dar más y creo que si este es el último Kinderlach estas notas musicales que les recuerda respecto al Corbon Pesach Kinderlach digan la respuesta fuerte 5 segundos a partir de ya y tiempo que tanto en el momento de hacer el Corbon en el Beis Amiktosh como cuando lo comien en la casa en la Haburo se decía se cantaba el Halel cantando a Kodesh Boruch muy bien Kinderlach cada uno de ustedes es oficialmente un Corbon Pesach master y en este año Bels Hashem vamos a poder comer Corbon Pesach y ustedes van a saber que hay muchos alojes de cómo cumplir como corresponde muy bien Kinderlach les gustó a mi me encantó aprender junto con ustedes y siento que estoy listo para que este año hagamos juntos el Corbon Pesach en el Beis Amiktosh junto con el Rebbe y todos ustedes juntos Kinderlach faltan pocos días para ayudar a la Fnison vamos a vernos de nuevo en ese mismo día hasta entonces sigan con toda la fuerza Kinderlach estudiando Torah haciendo Davenin ayudando mucho mucho en casa teniendo aficionado entre los hermanos pongan más fuerza todavía en todas las mites que ustedes saben muy muy bien lo que hay que hacer y quiero Hashem que aún antes de la Fnison estemos ya en el Beis Amiktosh preparándonos para hacer en la práctica el Corbon Pesach este año con el Rebbe en el Beis Amiktosh